Hace ya tres semanas que no he sabido ya de Seguramente llamarás, contarás historias Historias nuevas que tendrás seguramente me dirás Tal vez ahora estarás con algún amigo nuevo Que estará tan asombrado con tu belleza y tu forma de ser Como quisiera que tu cuerpo aquellos días, como aquellos días en que yo te conocí Pero el tiempo no regresará Pero el tiempo no regresará He pensado que esa vida te va bien Tal vez ya no me llamarás Porque tendré que esforzarme para entender que tú eres para mí Esa vida te va bien Esa vida te va bien Esa vida te va bien